Pero no todo fue positivo en Navaja 500, le presentamos a continuación dos videos que circulan en redes sociales. En el primero de ellos se observa como integrantes de uno de los equipos de los competidores en esa carrera, fuera de camino, al conducir de manera temeraria, irresponsable e ilegal en una de las carreteras locales, ponen en riesgo la vida de otro automovilista. Si usted identifica la unidad, repórtela a las autoridades y también a los organizadores de la carrera. El segundo video muestra como uno de los competidores se sale de la ruta y luego usted observa como se va a subir sobre un parte del campamento de los espectadores que estaban ahí. En el video se observa que la tienda de campaña está vacía, pero el corredor pasó por una zona que no debía y que podría haber ocasionado algún daño. Sobre este mismo tema, el corredor hizo llegar un mensaje al respecto. El competidor identificado como Luke McMillan señaló, ayer cuando luchaba para terminar sabiendo que la carrera bajaba segundos, cometí un grave error. Salí de la línea y terminé detrás de un campamento. Cuando subimos las tiendas de campaña, lo primero que hicimos fue gritar y señalar a ver si alguien estaba en ellas. Una vez que los chicos empezaron a sacar la tienda de campaña y señalaron que no, es cuando decidimos ir. Fue un error y finalmente me alegro de que nadie saliera herido. He estado en contacto, hice las cosas con las personas que estaban ahí, reemplazando completamente sus pertenencias. De nuevo lo siento y lo último en el mundo que quiero es que nadie salga herido por una carrera. Aceptaré y reconoceré cualquier penalidad que se me aplique. Esto lo firma Luke McMillan, que es el corredor que pasó sobre esta tienda de campaña. Pero vea usted este otro video, este video de cuando uno de los equipos de apoyo de estos corredores circula por la carretera y cómo pone en riesgo para conducir de esta manera tan temeraria, tan peligrosa e irresponsable a otra persona que tuvo que salirse del camino. Afortunadamente, afortunadamente no pasó a mayores. Pues estos son los lados oscuros de estas competencias. Ojalá que las autoridades correspondientes sancionen a los responsables. No se está en contra de estas carreras, sí en contra de los abusos que puedan cometer quienes participen en ellas de manera directa o indirecta. Es todo por hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos que tenga un buen lunes y una mejor semana. Le deseamos que tenga un buen lunes y una mejor semana. Le deseamos que tenga un buen lunes y una mejor semana.